Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76. En esta ocasión estamos en un nuevo vídeo para enseñaros la guía del evento encriptido. Uno de los mejores eventos que tenemos en Fallout 76, dado a lo divertido que es, por todo lo que nos podría tocar, y también porque es un evento de boss, es decir, de jefe del juego. En este vídeo te vamos a enseñar cómo se inicia el evento encriptido una vez, ya lo has hecho por primera vez gratuitamente. También te vamos a enseñar cómo realizar el evento de forma solitaria, para que te sirva a ti para hacerlo si quieres un reto. Te vamos a enseñar todas las recompensas importantes del evento, y por supuesto te voy a dar muchísimos consejos de mi parte. Pero antes de comenzar, quiero aprovechar para mandarle un saludo y darle las gracias a los rangers que siguen un mes más como miembros del canal. Le mando un saludo a Paladín Nicolás, a Javi7191, a Aramoy, a Sergio y a MimosonXXL. Muchísimas gracias chicos, sin vosotros esto no sería posible. Ahora sí que sí, sin más dilación, ¡comencemos con la guía! Para iniciar el evento encriptido, deberemos haber terminado la quest del impostor Sasquatch, es decir, la de la familia Bad Love. Para iniciar esta quest, deberéis haber leído este cartel que estamos viendo ahora mismo. Lo encontraréis por toda Palazza, pero os vamos a recomendar ir a la estación de Lewisburg, porque en este lugar vamos a iniciar la propia cadena de misiones. Aquí, muy fácilmente en la estación de tren, encontraréis el cartel, y una vez lo leáis vais a iniciar la quest del impostor Sasquatch. En este vídeo no te voy a enseñar toda la cadena de misiones, porque es muy larga, pero que sepas que de esta manera se inicia. En Tasidermia Bad Love iniciaréis toda esta cadena de misiones. Una vez terminéis toda esta cadena de misiones, os van a dar una tarjeta de acceso de recuperación de Asaltron. Es decir, el objeto que hace falta para iniciar el evento encriptido. Solo os van a dar uno gratuitamente, y a partir de aquí deberéis comprar ciertos componentes para fabricar esta tarjeta. Para poder fabricar la placa de acceso de Asaltron, necesitaréis la placa de circuitos de tarjeta de acceso de recuperación. Un objeto muy caro que os venderán todos y cada uno de los vendedores del juego. En mi opinión creo que es mucho mejor ir a comprar este objeto en una estación de tren, por un pequeño truco que os voy a enseñar a continuación, para que os valga este objeto mucho más barato. Yo he ido a la estación de Charleston, pero os podría haber servido cualquier otra estación del juego, y asimismo cualquier otro vendedor del propio juego. Si no lo sabéis, a más carisma tengáis, los objetos van a ser más baratos. Vamos a hacer una primera comprobación, teniendo carisma al 1, y sin ningún bufo que me dé más carisma, para que veáis que este objeto cuesta de forma normal, con carisma al 1, y sin bufos, 2.500 chapas. Una maldita exageración. Yo no recomendaría nada gastar más de 2.000 chapas en este objeto. El pequeño truco que os voy a enseñar es básicamente, en una máquina de especial, ponernos el carisma al 15. De esta manera, vamos a poder comprobar a continuación, que esta tarjeta va a costar muchísimo más barata. Por lo cual, a más carisma tengamos, vamos a conseguir que este objeto sea aún más barato. Gracias a tener el carisma al 15, este objeto me cuesta 1.940 chapas. Podríamos bajar este precio todavía más, si utilizáramos la carta de carisma, negociación experta al 3, con la cual conseguiremos un 30% de mejores precios en los vendedores. Ahora, este objeto me cuesta 1.780 chapas. Nada mal, ¿verdad? Pues bueno, podríamos bajar el precio de este objeto todavía más, si fuéramos ensangrentados, si utilizáramos una armadura o una pieza inflexible, a más armaduras mucho mejor, que nos dé también más uno de carisma, o algún otro consumible, como los mentas de uva, y demás que hagan que suméis vuestro carisma. A más carisma, mejores precios vais a tener. Te agradecería muchísimo un like por este pequeño detalle. Ahora tocaría ir a fabricar la tarjeta de acceso de Asaltrón. Te recomiendo ir al lugar de la emboscada, en la torre de energía, porque en este lugar va a ser donde vamos a iniciar el evento en Crítido, y porque al lado de donde se inicia tenemos un banco de trabajo de reparaciones, es decir, el que sirve para fabricar munición. Aquí iremos a la sección de objetos de misión, y aquí encontraremos la tarjeta de acceso de recuperación de Asaltrón. Un objeto que te va a pedir dos de acero, tres de cobre, un flujo fluorescente estable que se consigue al hacer el evento de la reina calcinada, uno de goma, y uno del objeto que hemos ido a comprar antes. Decirte que este banco de trabajo lo puedes tener en tu propio camp, pero es mucho más cómodo ir aquí, fabricarlo, y a iniciar el evento. Al ser un objeto de misión, no vamos a poder superduplicarlo. Al lado de donde estamos, tenemos un terminal, que la tercera opción será donde pongamos la tarjeta que hemos fabricado previamente, para iniciar el evento en críptido. Realmente hasta que no le deis de nuevo a la tercera opción del terminal, no se va a iniciar el evento. Mientras no hagáis esto, va a haber 10 minutos de espera para que otros jugadores se unan al evento. Os recomendaría muchísimo respetar este tiempo, al menos hasta los 3 minutos, para que otros jugadores se unan al evento, ya que es muy divertido, se pueden sacar cosas muy interesantes, y a más jugadores seáis en este evento, que es bastante complicado, mucho más fácil de realizar. Luego lo vais a ver cuando lo haga solo. En esta zona central, donde yo estoy actualmente, va a aparecer el impostor Setsquad, el cual es un asaltrón con invisibilidad, con la cual no le vas a poder hacer daño hasta que se la quitemos, con algo que os enseñaré después. No os recomiendo estar en la zona central, porque este enemigo tiene un rayo láser con mucha área, que prácticamente te hace insta-kill. En esta zona al lado de la cabaña, va a haber un respawn de otros enemigos, como son los robots. Aquí también, en la zona del bosque, va a haber otro respawn de estos mismos enemigos, y en la zona del fondo habrá otro, pero más pequeña. Principalmente aparecerán al lado de la cabaña y en el bosque. Serán ojo bot, protestrones y señores agallas. En la zona central, como te comentaba, estará el impostor Setsquad. Para quitarle esa invisibilidad, deberemos activar las tres torretas de energía. Cuando activemos una torreta de energía, nos vamos a convertir en un conductor. Al ser conductor, la vida nos va a bajar muy rápidamente, por lo cual, cúrate cada poco tiempo. Lo ideal es que haya tres conductores, es decir, tres jugadores que se encarguen de esto, a preferencia, que tengan mucha salud y ser barmadura, pero si tú quieres hacerlo solo, puedes hacerlo en sigilo. Apaga tu pit boy, que influye en el sigilo. Ahora vamos a correr, pero tú no corras, porque si corres te podría detectar el impostor Setsquad y los demás robots. Vete yendo por la zona perimetral de la zona central, es decir, por el borde, y vete activando las torretas de energía. No te olvides de curarte cada poco tiempo, porque cada vez te va a bajar mucho más rápido la salud. Cuando hayamos activado las tres torretas de energía, tendremos las tres conducciones, por lo cual, al impostor Setsquad ya le vamos a poder hacer daño. Yo lo que te recomiendo es que te quedes detrás de una torreta de energía y le vayas disparando, así continuamente hasta matarle. En el caso de que este enemigo te detecte, pues tendrías esta torreta de energía para protegerte. Si estás detrás de ella y agachado, si te lanza el rayo láser, podrás zafarte de su daño. Aún así, no te fíes porque este enemigo, al igual que tú, puede andar y podría ir a por ti dándose la vuelta. Recuerda ir curándote de nuevo, que es muy importante, y también recuerda que si alguno de tus compañeros conductores o tú que eres el máximo conductor, mueren, tendrás que repetir el proceso. Deciros que en un mundo público podréis iniciar el evento en Cristido cada tres horas. En un mundo privado podréis hacerlo cuantas veces queráis, pero en un mundo público tendréis que esperar ese cooldown de tres horas para poder volver a iniciar en el mismo servidor el evento en Cristido. Antes de continuar, os voy a dar consejos generales para hacer el evento en Cristido mucho más fácil. Si vais a hacer este evento de forma solitaria, la mejor manera es en Sigilo. Por ello es imprescindible colocarse la carta Sigilo al menos al 2. De igual manera es imprescindible ponerse la carta Escapista para cuando nos levantemos, agacharnos rápidamente y perder de vista a los enemigos. Para aprovechar nuestro daño en Sigilo, es recomendable ponerse la carta Operativo Encuberto. Haremos mucho más daño en Sigilo. Para hacer mucho más daño crítico, te recomendaría Críticos Mejorados y también la carta Legendaria Seguimiento. Generalmente os va a venir muy bien la carta Ablandador para hacerle más daño a un mismo objetivo durante un tiempo. La carta Mata Tanques para ignorar la armadura del enemigo y hacerles mucho más daño. Y en cuanto a Resistencias, os recomendaría Refractor. Con esta carta vamos a hacer que el daño de energía, el daño principal de los robots, sea mucho menor. Es recomendable ponerse la carta Rebote con la cual podremos evadirnos del daño de los enemigos y también la carta Serendipia por exactamente lo mismo. Si tenéis mucha agilidad, es recomendable ponerse la carta Evasivo a más agilidad, más resistencias y por exactamente lo mismo, pero en cuanto a Fuerza, la carta Bárbaro. Si tenéis ambas especial altas, es recomendable ponerse estas cartas, pero recuerda que solo funcionan si no llevas Servo Armadura. En cuanto a Salud, es recomendable ponerse la carta Superviviente Nato para cuando tengas poca salud curarte automáticamente con un estimulante, la carta Cirugía de Combate y la carta Primeros Auxilios para que los efectos de los estimulantes sean mucho mejores y más rápidos. En cuanto al equipamiento, es recomendable tener una pieza de armadura con la PER autoestimulante, con la cual cuando tengas poca salud también vas a ser curado. Si llevas Servo Armadura, esta PER no existe. En su lugar, deberías utilizar la modificación de Bomba Médica que hace exactamente lo mismo. Si vas a hacer el evento solo, es recomendable tener una armadura con la PER autoestimulante, para cuando caigas en combate ser revivido automáticamente. En su lugar, si utilizas Servo Armadura, deberás utilizar la carta legendaria Reinicio de Servo Armadura. Si vas a hacer este evento en sigilo, es recomendable tener armaduras que te den más agilidad, que eso repercute en el sigilo, o inflexible, ya que te va a dar más agilidad. Pero recuerda que solo te va a ser efectivo si eres ensangrentado. Vamos a ver la combinación que yo utilizo para hacer el evento en críptido de forma solitaria. Voy a utilizar tres piezas con la PER inflexible para que me dé más agilidad y por ende, más sigilo. ¿Por qué tres y no cinco? Porque básicamente las otras dos piezas las voy a utilizar en una con salvavidas por si me muriera y me reviviera, y otra con autoestimulante, para cuando tenga poca salud, cosa que va a ser siempre que sea un conductor, me cure automáticamente. El arma que utilizaré será un arreglador ensangrentado y explosivo. Tocaría activar definitivamente el evento. Volveremos al terminal y le daremos a la tercera opción. Vamos a correr automáticamente que hagamos esto al lado contrario donde estaba la cabaña. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la cabaña, como te he comentado antes, va a haber un respawn enorme de enemigos robóticos. Entonces, a más lejos estemos de estos enemigos, menos probabilidad de que nos maten o que nos detecten. Alrededor de nosotros van a aparecer algunos enemigos, van a ser muchos menos que en la cabaña. Aún así, échales un ojo porque los ojo bot explotan al morir. Incluso muchas veces sin Tony's on explotan. Vamos a ir limpiando la zona antes de convertirnos en conductores para enfrentarnos al impostor Setsquatch. Cuidado con los señores agallas que tienen un daño desbalanceado. Estos enemigos, muchas veces, aunque estemos en sigilo, van a disparar a nuestra dirección. Por ello, vete cubriéndote con el propio escenario. Si mueres, no te preocupes que para eso nos hemos puesto cosas para revivir automáticamente. Pero en mi caso, cuando revivo me van a detectar por lo cual voy a morir más rápido de lo que he revivido. Bien, no hay problema, vamos a volver al combate. Vamos a matar a estos enemigos preferiblemente apuntando a su punto débil que es el inhibidor, el lugar donde más daño le vamos a hacer. Esto lo haremos con la carta fuego concentrado de percepción. En su lugar, si no utilizas bats, apunta a estos enemigos a sus piernas o al propulsor. Estos enemigos es posible que salgan legendarios. Una vez hayamos limpiado la zona es el momento de convertirnos en conductores. Automáticamente, cuando lo hagamos, nos vamos a meter un estimulante y todo el rato estar revisando vuestra salud porque os va a ir bajando. Vamos a ir cogiendo todas las torretas de electricidad y vamos a ir, como te he comentado antes, por la periferia para que el impostor sesquatch no nos detecte. De nuevo, cúrate todo el rato, estate todo el rato pendiente de tu curación. En mi caso, a mí me ayuda bastante la armadura con la perda autostimulante, pero aún así, vete haciéndolo manualmente. Cuando ya hemos activado las tres torretas, ya podremos atacar al impostor sesquatch, que ya te ha agachado detrás de una de estas para tener una cobertura e ir disparándole desde aquí, preferiblemente a su inhibidor o a su coraza, que son los lugares donde más daño le vamos a hacer tanto daño. De nuevo, estate muy pendiente de tu salud, sobre todo si eres ensangrentado, porque como ya sabrás, tenemos muy poquita salud y al ser conductor nos va a bajar muy rápidamente la salud. Tírate buffos de daño y buffos de regeneración de puntos de acción si vas a utilizar el badge. Yo voy a apuntar a este enemigo, a su inhibidor con el badge y le voy a meter todos los críticos que pueda. Si el enemigo va hacia vosotros, no os preocupéis si estáis en sigilo. Retroceder por si acaso, pero en principio no debería detectaros. Como os he comentado, le voy a meter todos los críticos posibles a su inhibidor para matarle mucho más rápido. En cuanto a la dificultad del evento, todo va a depender de la build que tengáis. En mi opinión, creo que la mejor manera de matar a este enemigo en sigilo y de forma solitaria va a ser con la build comando, pero vosotros podréis hacerlo como queráis. Incluso si no sois sigilosos, podréis aplicar la misma técnica simplemente corriendo y spameando muchísimas veces el botón de curación. Una vez matéis al impostor sqlatch, el evento va a finalizar. Podréis lotear a este enemigo que siempre va a ser legendario y os va a soltar un loot legendario y podréis zafaros de él, pero eso sí, tener cuidado que al morir puede explotar. Bueno, tenéis que saber que los enemigos robóticos que tenéis en este evento os van a venir muy bien para farmear plomo, aluminio y acero, además de otros objetos de chatarra. Y también células de fusión y el plano de la hoja del señor Mañoso. Os recomiendo siempre lotear a estos enemigos para llevaros chatarra adicional. Hay muchas formas de hacer este evento de forma solitaria, como por ejemplo iniciarlo y tirar una bomba nuclear a este punto. Pero en mi opinión creo que es mucho mejor hacerlo en sigilo para que el impostor Setsquatch no te haga insta-kill. No obstante, yo siempre te voy a recomendar hacerlo con otros jugadores para que sea más fácil y para que ellos también puedan disfrutar del evento. Ahora vamos con las recompensas que nos pueden soltar al finalizar el evento, empezando por el sombrero de lobo blanco, el cual es una de las recompensas más comunes de este evento. Simplemente es un sombrero blanco con un logotipo de un lobo. Es una recompensa muy muy común que no tiene ningún tipo de valor, porque es muy frecuente. También nos podrían soltar la cabeza de mascota de Setsquatch y también el traje de mascota de Setsquatch. Estos trajes no saldrán de forma independiente. Este traje también es bastante fácil de obtener. Es un traje de una mascota de cabra bastante bonito. No obstante, es muy muy fácil de sacar. Vais a ver que es una de las recompensas que más frecuentemente os den. Asimismo, podrían soltar otro traje, como podría ser el casco de impostor Setsquatch y también el traje de impostor Setsquatch, los cuales de nuevo te saldrán de manera independiente. Este traje quiere decir que es bastante más complicado que sacar que las anteriores recompensas, no obstante, no es tan tan raro. La cabeza es mucho más rara que el propio pecho. Si no lo sabéis, es el traje que lleva el propio impostor Setsquatch. Da bastante mal yuyu. La recompensa más grande que nos podrían soltar es el plano del arreglador, la cual tiene un 5% de probabilidad de que nos lo suelten cuando finalicemos el evento. Solo nos saldrá si hemos terminado previamente la quest del impostor Setsquatch. Cuando lo aprendamos, el arreglador nos podría salir de forma legendaria. Ya tenemos un vídeo en el canal donde te enseñamos todo lo que tienes que saber sobre el arreglador. Échale un ojo porque te va a gustar bastante. Tienes que saber también que al finalizar este evento nos van a soltar 8 núcleos legendarios, los cuales nos vendrán genial para la artesanía legendaria. Este es uno de los eventos que más núcleos legendarios nos sueltan, por lo cual cada vez que salga este evento o lo inicies tú, complétalo porque te va a venir muy bien para farmear este objeto. Y nada chicos, ya habríamos terminado con la guía. La verdad que el evento en Crítido es uno de los mejores eventos que tenemos en Fallout 76 tanto por lo divertido que es como por lo que nos puede soltar. Nos puede soltar también el plano de la cabeza de Asaltrón y algunas recetas pero no me parece tan memorables como para mencionarlas. Recordar que podremos iniciar el evento en un mundo público cada 3 horas. En un mundo privado podremos hacerlo cuantas veces queráis. Pero siempre os voy a recomendar hacer el evento con otros jugadores porque va a ser mucho más fácil y así todos podremos disfrutar de este maravilloso evento. No obstante hay que reconocer que a pesar de ser muy difícil es muy divertido y muy desafiante hacer el evento en Crítido de forma solitaria. Te recuerdo que el Discord oficial del canal Los Rangers de Connors ya está abierto. Tendrás el enlace en la descripción. Los Rangers y yo te esperamos con los brazos abiertos. Recordar que nos podréis dejar en comentarios las sugerencias sobre los próximos vídeos que queréis que entregamos al canal como podría ser una guía o como farmear un determinado objeto. Vosotros dejadlo en comentarios que haremos todo lo posible para traerlo aquí. También recordar que nos podréis seguir en nuestras redes sociales arroba darconors y reat para estar en contacto con nosotros saber cuando vamos a subir vídeo estar informado de lo que se meta en Fallout 76 asimismo en el mundo de los videojuegos. Os recomendamos que os suscribáis al canal dado que vamos a estar subiendo muchos más vídeos sobre Fallout 76 y si te gusta nuestro contenido puedes hacerte miembro del canal para apoyarnos de una forma más activa. Así pertenecerás a la Ranger Squad y también tendrás ventajas exclusivas. No te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise en el siguiente vídeo. Agradeceríamos mucho un like para apoyarnos este vídeo y crecer poco a poco en el canal. Sin nada más que decir muchas gracias hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!